Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ni lo dejan descansar. Tomó tres días de vacaciones después de que de lunes a viernes todos los días durante más de una hora lo puedes hallar en Palacio Nacional y preguntarle lo que se le pegue la regalada gana. Pues hoy, hoy el presidente tuvo que responderle a los derechos humanos que piden que derogue el memorándum que hizo esta semana. Mexicanos, sean bienvenidos a... Campechaniando. Pues bueno señores, el presidente Andrés Manuel hizo un memorándum. Para quienes no se habían enterado de ello, les presento lo siguiente. Esta es la redacción de Animal Político, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México esta semana, habló sobre un memorándum de la reforma educativa. El organismo le advierte al presidente, la Comisión Nacional, que por favor cumple el mandato de respetar la constitución y sus leyes y se retracte del memorándum en materia educativa enviado el viernes a fin de anteponer el interés superior de la niñez y juventud del país. O sea, el presidente manda... Ya ven que quería derogar la reforma educativa. Ha habido problemas por cuestión de los maestros que han seguido a Elvester Gordillo y traen un caos. Pero le envió el memorándum, un poder que tiene el presidente de la República. Derechos Humanos nunca sale a defender realmente a los ciudadanos. Defienda a los criminales que andan golpeando a los soldados que van a detener a los huachicoleros. Ahí sí están bien derechos humanos o defendiendo al que se metió a tu casa y le diste una paliza porque te quiso robar lo que tanto trabajo te costó. Allí sí se mete. En otras cuestiones no se mete. Ahora se mete con este memorándum. Advirtió que nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que las instancias de poder, de poder orden, que la ley desconozca, se incumple y se deje de aplicar. O sea, están diciendo que el presidente Andrés Manuel quiere poner las leyes a su conveniencia, que no respeta la Constitución. E inclusive se unieron a esto. ¿Quiénes creen ustedes, ternuritas? Vamos a nombrar a los dos. Vicente Fox, el presidente de México y también Felipe Calderón. Esto es grave. Miren qué puso. Vamos a primero por Fox, que es el que menos nos preocupa. Ya sabemos cómo se conduce el señor. Ya deben de meterle un psiquiátrico. Se bajará de su pedestal. Reconocerá su error. Vicente Fox dice que el presidente, desde hace tiempo, se siente un emperador que pone órdenes por doquier. La gente, pues le contesta. Pregúntale a los maestros y a los padres que se derogue la reforma. Apoyo a AMLO. Alguien se quiere quedar sin seguridad. Pues apliquen la ley y demándenlo como debe de ser. Pues bueno, alguien creo que lo escuchó. Alguien creo que lo escuchó. Felipe Calderón tiene algunas situaciones. Como decirle al presidente lo siguiente. El ejecutivo está obligado a cumplir la ley. No le toca hacer la ley ni derogarla. Esto le toca al legislativo o constituyente permanente. Mucho menos puede ignorarla. Debe cumplir. Tampoco le toca interpretarla. En caso de duda, para hacer justicia, eso le toca al judicial. O sea, Calderón dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene que meterse con la derogación de leyes. No tiene que meterse con un asunto que le incumbe a los legisladores, a los diputados, a los senadores. E inclusive, para interpretar la ley, si no se entiende, al poder judicial. Que el ejecutivo ni se meta. Que el presidente Andrés Manuel no tiene nada que hacer. Y antes de continuar con eso, al presidente sí siento que le molestó. Porque hoy que está de vacaciones todavía contesta. El presidente hoy dijo, me voy a tomar tres días. No se los pudo tomar. No se los pudo tomar. Hoy contesta lo siguiente. Callaron como momias cuando se saqueaban y pisoteaban los derechos humanos. Y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. O sea, el presidente dijo, me voy a tomar tres días de vacaciones. Y empiezan las acusaciones. Empiezan, inclusive hay un abogado que lo demandó. Va a tramitar un amparo. Y sale Felipe Calderón y sale Vicente Fox. Derechos Humanos hace la recomendación. ¿Sabe qué, presidente? Se está metiendo con los niños, con la educación. Dice Andrés Manuel, ¿derechos humanos? ¿De cuándo aquí estos han defendido al pueblo? ¿De cuándo aquí han defendido a la gente? Y es por eso que contestó en vacaciones. Y antes de continuar, les voy a decir que Felipe Calderón, y este fue un tema del Universal, acatar memorándum de AMLO, delito. Una serie de abogados empezaron a decir que lo que hizo el presidente Andrés Manuel es un delito. Que lo que está haciendo es saltarse al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Que Andrés Manuel no debe de hacer un memorándum. Mucho menos tomar participación, y eso se me hace raro, en las decisiones que deberían de tomar los legisladores. A ver. Cuando Felipe Calderón acató la ley, si él fue espurio. ¿Ya recuerda cómo fue su toma de protesta? La toma de protesta de Calderón, porque fue un fraude electoral definitivo, fue meterse a escondidas a tomar su protesta. Andrés Manuel lo hizo en el Zócalo, frente a la gente, alegre. No solo eso. Felipe Calderón, para legitimizar, para que realmente creyeran que era el presidente, quiso quedar bien con el pueblo de México, y le pegó al avispero. Pero, cosa que hoy repercute, hasta el día de hoy, en la inseguridad, que desató, ¿saben quién desató la inseguridad? Felipe Calderón, cuando acató la ley. Y cuando Derechos Humanos le dijo algo a Felipe Calderón por convertir al país, a México, en una fosa clandestina. Derechos Humanos nunca salieron. Yo no veía Derechos Humanos juzgando a Felipe Calderón, hoy sí juzga al presidente. Vean nada más, hasta dónde llegan los Derechos Humanos. López es un delincuente, vean lo que dice, continúa extrañándole, digan lo que digan. No entiendo cómo algo trae zapatos sucios, teniendo millones de lamesuelas. ¿Cuándo se me hará verte en la cárcel? Eso lo dicen a Calderón. Pues no creo, mientras el actual presidente le brinde seguridad privada, así que mejor dirígete con él. Ese fue Calderoncito. Después de ahí, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón retuitearon lo que dijo Martín Batres y lo que dijo el senador también, Ricardo Monreal. Dicen, dos senadores pretenden rehacer en dos tuits décadas de teoría constitucional. Uno dice que el presidente no viola la constitución cuando instruye que se viole. Y otro dice que el presidente puede violar la ley si cree que es injusta. Siguen, siguen diciendo que el presidente Andrés Manuel hace lo que se le pegue la gana. Ahora, si hablamos de violar la ley, que hable nada más y nada menos que Calderón de Rápido y Furioso, no la película de ese grupo de armamento que llegó a manos de los malos en el gobierno de Calderón y que su administración no hizo las cosas de manera correcta. Hasta los Estados Unidos le dijo a Calderón, ¿sabes qué? Tú no sabes hacer valer la ley, a ti te vale. Hicimos una fórmula para detener a los delincuentes y tú les regalaste el armamento. Bueno, vamos a continuar ya, Calderoncillo. Martín Batres dijo, Cada poder del Estado decide usando medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica. Los maestros quieren que se derogue la reforma educativa. Los padres de familia quieren que se derogue la reforma educativa. Si Enrique Peña Nieto necesitó del PRD y del PAN. En ese entonces estaba Barbosa y también por el PRD y estaba Ricardo Anaya. Se les dijo que no hicieran esa reforma. Los maestros se opusieron. Metió a la cárcel el Vester Gordillo. Porque el Vester no quería esa reforma. ¿Y ahora? ¿Qué? Lo que hace Andrés Manuel está mal. Pero lo que hizo Peña Nieto, no pasa nada. Ricardo Monreal, justicia y ley no siempre coinciden. Hay leyes injustas como también hay reformas que son legales. Pero no legítimas. En ese caso la llamada reforma educativa. Que fue aprobada por una mayoría en el Congreso. Pero no por docentes, padres y madres de familia y estudiantes. O sea, Ricardo Monreal dice, esto es una injusticia. Y si el presidente Andrés Manuel quiere que esta injusticia desaparezca. Y se va a hacer todo como debe de ser. Con el apoyo de diputados, federales, de senadores. Pero empezó Andrés Manuel con un memorándum. Y ya dicen, no hombre, el presidente está violando la ley. Al final cuando se haga esta reforma y queden contentos los maestros. Y se terminen los pleitos que se tienen. Porque muchos de ellos no están dando clases por esta situación. Allí dirán, oye, me posí. Y las cosas salieron bien, ¿no? Pero ahorita le están dando de una manera. O sea, ni siquiera dejan descansar al presidente de la república. Que todos los días sale en las mañanas. A dar la nota. Y a contestar todo tipo de preguntas sin problema alguna. Ahí está Jorge Ramos. Que hoy sacó un tweet. En donde dice, pues sí, la verdad lo que hizo el presidente. Conmigo de dejarme preguntar sin línea y pasar. Y explicarme con palitos y bolitas todo. Pues no en cualquier lugar lo hace. No en cualquier lugar lo hace. Entonces yo creo que al final. Se quejan y se quejan. Pero las cosas le salen bien a Andrés Manuel. Y no es suerte. Es que sabe lo que hace. Hablaban de que, no hombre. Con la cancelación del aeropuerto de Texcoco nos va a cargar el payaso. Se van a ir las inversiones. La bolsa fuerte. El dólar. Sigue perdiendo terreno ante el peso. Andrés Manuel. Ahorita hay inversión en todo el país. Y no solo eso. Los chinos quieren llegar. No solo por el tren Maya. También lo que son las maravillas del sureste mexicano. Y lo he estado exponiendo. De hecho, estuve poniendo lo que hizo Vila. Gobernador de Yucatán. Y hay gente que dice. Ay, ya te vendiste a Vila. ¿Cómo va a vender a Vila? Yo vivo al lado de Yucatán. Les estoy diciendo que es una ciudad que demuestra. Que cuando un gobernador quiere hacer las cosas bien. Se pueden. Aunque también es el pueblo yucateco. Tienen una cultura muy diferente. Son emprendedores. Si a ti te va bien, les da gusto. Y te empujan. Hay otros lugares. Inclusive aquí en YouTube. Que es la cubeta de cangrejo. Cuando alguien empieza a salir. Lo jalan para abajo. En Yucatán me dicen. Aquí es al revés. Te vemos abajo y te ayudamos a salir para arriba. Entonces. Yo creo señores que el presidente. Pues a veces. Quiere descansar pero no puede. Recuerdan la última vez que lo mismo pasó con el Reforma. Que Andrés Manuel se fue de vacaciones. Y le sacaron que el dinero del fideicomiso. Que había recaudado el presidente Andrés Manuel. Porque el fonden de Peña Nieto se había acabado. Y no había nada para la reconstrucción de Chiapas, Oaxaca y el Estado de México. Que lo había utilizado para las campañas. Que no podían creer que la gente fuese a los mítines sin una torta, sin acarreo. El presidente tuvo que salir de sus vacaciones y aclararlo. Se hizo una investigación terrible por el INE. Y al final ¿saben qué resultó? Falso. Se comprobó que ese dinero sí se le dio a la gente. ¿Ustedes creen que el Reforma salió a pedir disculpas? Le valió. Lo mismo que estos. Se quejan pero las cosas van a salir bien. Dale me gusta este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos.